Este es el primer pillo que está haciendo nuestro concejal, Mitch O'Four, nuestro desfile. Primero, de muchos, muchos, más, dos de más, dos de más. Le voy a dar las palabras a nuestro concejal Pusha Farrell. Hola, buenos días. Soy Pusha Farrell, concejal aquí en el Distrito 13. Estoy tan feliz de estar aquí hoy. Y felicidades por este día de la independencia salvadoreña. La comunidad salvadoreña es profundamente importante en este distrito y en esta ciudad. Estoy haciendo trabajar con todos ustedes para mejorar nuestra calidad de vida, aumentar el empleo y el desarrollo económico y celebrar la historia y la cultura salvadoreña. Muchas gracias. 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 Gracias.